¡Es imposible localizar al segundo sacerdote del infierno! A tu localizador celestial le falta una pieza. Necesitamos un reemplazo. Tóquete el rediseño del multilanzador. El escope llamas está a la espera de tu aprobación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El portal está activado y se encuentra a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes matar a los sacerdotes, conoces nuestra ley, a pesar de sus transversiones contra la Alianza, con un resangio de sentinela por sus penas. Intervienes con residuos, más grandes de lo que podrías imaginar, está escrito, ha llegado su orde a ser penitencia, si tu continuas, la ira de los cielos caerá sobre ti, solo eres un hombre, su salvación ya no está en tus manos. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes ampliar esta batería sentinela para dar más energía a la nave. Hay varios módulos que no se están usando. Si hayas más baterías, podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hay un núcleo de energía de los sentinelas cerca. Puedes usarlo para activar el mecha y abrirte paso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Les dije que me dejen aquí, a donde pertenezco. Salvar a tu pueblo no te traerá la paz. Solo hará que tu pesada carga empeore. ¿Y ahora pretendes desafiar a la Gangmaker? A tu pueblo le llegó la hora de la penitencia, como le llegó al mío. Escucha, Slayer. Cuando su corazón descanse al fin, su alma conocerá la paz. Igual que la mía. ¡Suscríbete! 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 Identifiqué el punto de extracción. Te marco su posición en el visor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!